Querétaro salió de su mala racha de dos derrotas de forma consecutiva al vencer por la mínima 1-0 a Santos Laguna. El único gol del partido fue marcado al amanecer del encuentro por el volante Gonzalo Montes al minuto 6, que culminó con una gran jugada armada por Antonio Valencia y Ángel Sepúlveda. Con este marcador, el cuadro de los gallos blancos llegó a 17 unidades y volvió a los puestos de repechaje, en tanto los laguneros llegan a 3, juegos sin conseguir el triunfo, quedándose con 22 puntos y expuestas del cierre de la jornada para saber si permanecen entre los cuatro primeros lugares del torneo. Los gallos, después de marcado el gol, fueron incisivos, buscando en todo momento el aumentar la ventaja, pero no pudieron vencer a Carlos Acevedo. Santos se hizo del balón, pero sin la claridad para exigir a Gil Alcalá. En el segundo tiempo, el árbitro Fernando Hernández marcó un penalti a favor de los queretanos, decisión que fue invalidada por el VAR. El árbitro añadió 7 minutos. Al tiempo regular, el defensor central lagunero, Mateus Doria, se fue al ataque como centro delantero, pero el cuadro queretano supo manejar el encuentro y no dio oportunidad a que su portería estuviera en verdadero peligro.